Una semana más, desde tu trinchera. Martes 16, Alexa Castillo con inclusión sexual. El martes 17, Alan Rodríguez desde Querétaro. El jueves 18, Yasmín Albornoz. Ella desde el área COVID. El viernes 19, Karina Aguilar con periodismo. Y el sábado 20 a las 9 de la mañana, Diana Soriano desde Inglaterra. Este es un segmento más de En Confianza con EGVE. Desde tu trinchera.